¡Esta mujer es adorable! ¡Mucho! ¿Hacemos una pase? ¿No te provoca sacar un seguro de vida? Pero a su yerlo se le metió en la cabeza que ella quiere eliminarlo. ¡Eres una asesina! ¡Carlos Álvarez en! ¡Esta noche hay entierro! ¡Hasta que la suegra nos separe! Sábado 5 de diciembre, 5.20 pm, este 2.20 pacífico. ¡Excelente! ¡Gracias!